Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Bueno, todo te amo El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando 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 El Señor está pasando, está sanando Él te quiere bendecir Por aquí, el Señor está pasando, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, el Señor está pasando, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Amén Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Me abro a tu presencia Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Amada a Dios Amada a Dios Amada a Dios Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón, precioso Señor, Consolador. Venirás murada en mí, sáciame de tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. 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 Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. 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 reading ma corazón. corazón. Que escuches mi oración Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Estás aquí y en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí y en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Siéndeme電 Gracias por ver el video. 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 Estoy unido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor. Gracias. Señor. Queremos darte gracias. Gracias. Porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Jesús mi salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla Espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. El Espíritu Santo. Espíritu y amor. Espíritu y amor. Espíritu y amor. Eres Santo, Señor. Tu corazón solo sabe decir, santo eres tú. Te adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, se siente su presencia. Siento como el aire entre tu estiro. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire tiene un vestido, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable, me suele oír. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El es que nos alienta y malgrita a vos, recibe su Espíritu de amor. ¿Quién es crepes de santo? Santo, santo, santo. Santo eres. Mi corazón. Mi corazón solo sabe de ti. Santo. Santo eres. Si, Señor. Si, Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la risa No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y me conté a ti Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio Fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Fue tan grande el dolor Fue tan grande el dolor Fue más fuerte el dolor Fue tan remedio en tu boca Fue tan grande el dolor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, Madre de mi Señor En tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador De aprender de ti Fue tan breve tu espacio Fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, Madre de mi Señor En tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo Nuestro salvador Y en tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo Y en tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo Y en tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él llena tu corazón El Señor está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. El Señor está pasando por aquí, por aquí. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye, fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo. Unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, unge. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Unge, Espíritu, ungeme. Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Saná, Espíritu, sáname. Saná, Espíritu, sáname. Saná, Espíritu, sáname. Saná, Espíritu, sáname. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mis problemas. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Lo que tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción El fuego Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Sopla Espíritu Si siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Es que nos alienta a tu vida Amor, se siente su espíritu, mi amor, santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, santo, santo, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia. Siento como el aire que respiro, santo como en la mañana se levanta, santo, santo que cuando le hable, después de no ir, Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí, me postro, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable, después de no ir, espíritu santo. Sus espíritu es también. Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El es que nos alienta y grita Se siente su espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo, santo eres Santo, santo eres Que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan de tu reino Madre que amas la vida, que estás aquí en el cielo Y que derroches consuelo Danos Padre, danos el pan de tu reino Para tu espíritu nuevo Padre nuestro que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre, danos el pan de tu reino Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven, Jesús, mi salvador Ven, Jesús, mi salvador Sopla, Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Los pies nos alientan a mi salvador Se siente su espíritu y amor Eres santo, Señor Santo, Santo, Santo Y adoramos, oh Dios Solo sabe decir Santo, Santo, Santo Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Se siente su presencia Siento como en el aire y te respiro Alábalo Se siente como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Ven Espíritu Santo Jesús está aquí Tan cierto como en el aire que me respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven espíritu santo Su espíritu es la luz Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla El es que nos alienta y maldita Se siente su espíritu de amor Eres reves de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre que amas la vida Padre que amas la vida Y derrocha y derrocha Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Llega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos padre Danos el pan de tu reino Madre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos padre Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos el nuestro Que estás aquí en el cielo Pongo mi vida Y derrocha y tu vida Danos padre Danos al lado Y el cielo Odia jungle 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 Odio Chango 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 AudioJungle AudioJungle